La actriz, modelo y ex reina de belleza mexicana de 38 años de edad, Jacqueline Bracamontes, dio a luz hoy por las 9 y 40 de la mañana de la mañana a Paula y Emilia, mellizas que vieron la luz en un hospital de Miami, Florida, Estados Unidos que es donde mamá trabaja actualmente. La actriz y su esposo, el piloto aviador Martín Fuentes, dieron a conocer públicamente que sus niñas nacieron sanas y salvas y tanto ellas como la célebre mamá se encuentran en excelente estado de salud y rodeadas de amor y paz. Gracias por estar siempre a mi lado apoyándome, sobre todo ahorita que estoy muy nerviosa y emocionada, escribió la artista horas antes de convertirse en mamá de nueva cuenta. Las mellizas se dio en tierras norteamericanas ya que Jacqueline tiene compromisos laborales en el país vecino y es por eso que las pequeñas podrán gozar de los derechos de la nacionalidad estadounidense. Las mellizas de Jacqueline Bracamontes nacieron por la mañana de hoy en Miami, Florida. Paula pesó 2,6 kilogramos y midió 47 centímetros, mientras que Emilia, su hermana, pesó 2,9 kilogramos y midió 44,5 centímetros. Martín Fuentes y Bracamontes tienen otras tres hijas aparte de las mellizas nacidas hoy. Sus demás hijos son Yaki, Carolina y Renata Texto, Rodrigo González. Gracias.